Tengan mucho cuidado a la hora de comprar química para sus jugadores Hola a todos, hoy vamos a estar hablando de químicas de FIFA 21 Antes de empezar el video, si necesitan monedas rápidas y confiables U7buy.com es donde quieren ir Han estado en el mercado ya muchos años y son muy confiables Utilicen mi código GORI para un descuento, el link está en la descripción Ahora sí, vamos a hablar de las químicas de este año Voy a abrir una página acá y vamos a ver jugadores de FIFA 20 Este es el Mesut Ozil de FIFA 20, este es el Mesut Ozil de FIFA 21 Son un poquito diferentes las stats pero eso no es lo que nos importa Lo que nos importa es cómo nos afecta la química Ahora la química básica siempre va a ser así Va a dar más 5 nomás en ciertas áreas Como Spring Speed que es como la velocidad La agilidad 5, Control de Balón 5, Dribble en 5 Y podemos ver aquí que es prácticamente lo mismo en las dos partes Donde cambia por ejemplo esta Sniper en FIFA 21 La que yo usaba mucho que era francotirador Al final del juego cuando ya todos los jugadores ya eran veloces Simplemente les daba francotirador porque les daba 15 de remates 5 de posicionamiento, 10 de boleras, 10 de penaltis De estas no me importaban tanto pero 15 de remates Y encima de eso le daban 10 de agilidad, 5 de balance Este año el francotirador no te da nada de agilidad y balance Nada de este lado, te da físico 15 de brinco, 5 de fuerza, 10 de agresión 5 de posicionamiento y ya no te da los 15 de remates Que era la razón por la que a uno le gustaba francotirador Entonces si ustedes están acostumbrados a usar esa química Como que tengo un jugador rápido Por ejemplo yo tengo a Maximin y tengo a Portu Entonces a ellos a ojo cerrado les hubiera dado francotirador Es más yo creo que a Maximin le puse francotirador A ojo cerrado lo hice Y después yo dije pero no me está definiendo tan bien O sea que está pasando Y ahí si fui y me fijé en los detalles, en los atributos Y me di cuenta que no, primero que todo no le dan la agilidad y balance Segundo ya no le están dando los 15 de remate ¿Cuál es la que tomó el puesto de francotirador? Es esta, creo que se llama tirador en español Es finisher, esta de la canchita Si ven tiene los 15 de remate 10 de agilidad, 5 de balance, 15 de drible No sé, o sea sigue siendo un poquito más nerfeada Que el francotirador de antes Porque antes el francotirador te daba 10 de agilidad Y te subía todo lo demás Esta te da 10 acá más 5 aquí más 15 acá Es diferente Yo creo que este año EA Sports quiere que en verdad se sienta un jugador caro ¿Ok? Quieren que en verdad cuando uno tiene un Mbappé Cuando uno tiene un Son Cuando uno tiene Salah, Mané Esos jugadores EA Sports quieren que la persona que tiene ese jugador Sepa que es diferente A simplemente ponerle a Timo Werner Cazador o francotirador Y más o menos se asimila ¿No? Este año va a ser más difícil encontrar El Neymar barato El Messi barato El Mbappé barato Van a haber personas que digan eso ¿No? El Mbappé barato El Messi barato El Neymar barato Pero no va a ser tanto ¿No? Aunque dicen que Douglas Costa definitivamente es el Neymar barato Entonces quería mostrarles esto Porque por ejemplo también Algo que me refiero mucho es esta Vean Antes La de Sombra Te daba 15 de aceleración 10 de velocidad 10, 5, 10, 5, 15 ¿No? Este año Es 10 y 10 Ya no te dan el 15 de extra El resto sigue igual Ese extra 5 de aceleración Es la diferencia entre tener Un 88 de aceleración a un 93 Que es mucha la diferencia Entonces como les digo Quieren que se sienta O sea igual esta sigue siendo muy buena Especialmente para el principio Pero se va a sentir la diferencia Porque esos 5 extra Que de pronto tiene un Varane Que de pronto Creo que Sergio Ramos Sigue siendo un poco rápido Van Dijk sigue siendo rápido Pues rápido entre comillas Se va a sentir ¿No? De pronto antes uno a Van Dijk No es el O sea si sigue siendo rápido Pero él ese 5 extra de aceleración Hubiera sido increíble Ahora cuando salga un Totti Van Dijk Un Totti Van Dijk Se va a sentir Mucho la diferencia ¿Cuál otra te nerfearon? Sentinela En FIFA 20 Te daba Más 10 Más 10 Más 10 Te daba Más 15 De entradas Y más 15 De barridas Vean esto ahora Sentinela 5 de entradas 5 de barridas Esta la nerfearon muchísimo Esta es O sea Ponerle sentinela Para ver Le dieron más Intercepciones Le dieron más intercepciones Pero le bajaron Ah y le dieron Ok Le dieron más intercepciones Y le dieron más A la hora de cabecear Pero le quitaron Le quitaron lo que uno Básicamente quería De sentinela ¿No? Quería Era los atributos de defensa Esta es más Como para Yo miro esta Y yo veo que pronto Para un Sergio Ramos ¿No? Porque tiene 15 de brinco En FIFINTI1 Tiene 15 de salto Y tiene 15 de De puntería Con la cabeza ¿No? Entonces un Sergio Ramos Que es muy bueno en el aire Un Bandai Que es muy bueno en el aire Tal vez podrían usar esta Para esos tiros de esquina Y para los tiros libres Porque este año Los centros están Mucho más chetados Que años anteriores Y son muchas Son muchas Vamos a ver motor 5, 5, 5, 10 5, 5 Vamos a ver motor acá A motor también Lo nerfearon Bastante Porque le quitaron La La El control de balón Y las reacciones Que antes tenía Es que uno antes Básicamente era ponerle Motor a todo el mundo ¿No? Pues a ver Casi Casi Sí Casi era que ponerle Motor a todo el mundo Le daba reacción Le daba control de balón Le daba drible Todo muy bien Esta vez Le quitaron hasta Antes le daban A unos 10 De tiros libres De puntería En tiros libres Ya no le dan eso Tampoco O sea Sí los movieron mucho Hay que Hay que estar muy pendientes Quiero Que a la hora De que ustedes Compran un jugador En verdad Utilicen esta página Foodbeam.com Utilícenla Para ver Qué química les sirve No vayan Pensando como Ah yo ya me sé todo Yo ya me sé Cuál es la química Que funciona Que no sé qué Porque las cambiaron Y algunas las cambiaron Mucho Una muy buena Este año Cazador Vea que le dan 10 y 10 Esto permaneció igual Pero ahora le dan 10 de remate No Antes Eran 10 y 10 Y solo 5 de remate Igual Lo que a uno más le importaba Era el ritmo Pero esta vez Te dieron ritmo Y te dieron remate Entonces Simplemente quería decirles eso Muy pendientes De las químicas Métanse a Foodbeam O a cualquier página Que ustedes sepan Que pueden utilizar Y ver cómo les funcionan Las químicas Porque si no Se van a llevar Una muy Una sorpresa No grata Como yo Con Maximin Que le puse Francotirador Y me di cuenta Que no le estaba haciendo Nada de lo que yo quería Y si Mañana sale Un tutorial Que Fue Les encantó El año pasado Les encantó Mañana sale ese tutorial No les voy a decir Qué es Pero sé que les va a gustar Este año Está Muy chetado Para todas las áreas Del campo Pero en especial Uno Y mañana les voy a decir Eso que es Así que suscríbanse Prendan la campanita Porque no se lo van a querer perder Síganme en redes sociales Para estar más en contacto Y nos vemos en la próxima Chao